Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, habiendo de nuevo mucha gente con Jesús y no teniendo que comer, Él llama a sus discípulos y les dice, Siento compasión de esta gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido, en ayunas sus casas, desfallecerán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, Siete. Entonces, Él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra Comando los siete panes y dando gracia, Los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos. Y pronunciando la bendición sobre ellos, Mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron Y recogieron de los trozos sobrantes siete espuertas. Fueron unos cuatro mil. Y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos. Y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Ningún esfuerzo de pacificación será duradero. Ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, Que margina y abandona en la periferia una parte de sí misma. Una sociedad así simplemente se empobrece a sí misma. Más aún pierde algo que es esencial para ella. No dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte porque somos hermanos. No hay que descartar a nadie. Recordémoslo siempre. Solo cuando se es capaz de compartir llega la verdadera riqueza. Todo lo que se comparte se multiplica. Pensemos en la multiplicación de los panes de Jesús. La medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que trata a quien está más necesitado. A quien no tiene más que su pobreza. Tiempo de reflexión Cristo, pan de vida, es el alimento de nuestras almas. La Eucaristía es fuente inagotable de la gracia. Es fuerza fecunda y renovadora de la vida sobrenatural. El alimento eucarístico es el viático dispensador de la fuerza espiritual en el peregrinar por la vida. Cristo quiere ser nuestro alimento. Conoce nuestra hambre y sed de eternidad. Cristo quiere ser medicina de inmortalidad en las enfermedades que hacen sucumbir nuestra alma. Cada comunión, cada encuentro con Cristo sacramentado es un momento que abre nuestras almas a la contemplación y nos dispone a la posesión del cielo. Que nuestra vida cotidiana esté siempre acompañada con su gracia salvadora. Que la grandeza del misterio eucarístico nos ayude a disponer nuestra alma al encuentro definitivo y pleno con Dios. Jesús, qué alegría saber que eres mi alimento, mi medicina, mi sostén. Gracias por concederme la gracia de estar tan cerca de tu amor. Concédeme acercarme siempre a ti con la fe y la sencillez del niño que todo lo espera de su padre. Que mi amor a tu amistad vaya siempre en aumento y el deseo de poseerte eternamente sea mi única ilusión. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos días. ¡Gracias!